Acabamos de hacerle una entrega a doña Virginia de una máquina de sacar goma y tapar gomas y a nosotros nos ha servido pues de mucha alegría poder apoyar una mujer como esta, una guerrera, una mujer extraordinaria. Bueno, me va a cambiar la vida porque se va a hacer más cómodo ahora, porque de antes era, que no era fácil tapar la goma así, sacarla de ahí, pero ahora no, ahora lo vamos a sacar bien. Yo le agradezco al presidente Dardino Medina y al plan social de la presidencia. No, que cualquier gomita que venga pues ya, tú me la traes aquí y que la tapamos, pero tiene que pagarme. Adiós por completely rostrada. ¡Luva, lúva, la goma así, sacarla de ahí! Agregar aquí para hacer su Programa Social de la Universidad de Selena quisagos yрутaban de la Universidad de centralación para tocar oARI que encuentras escala. ¡S a todos los que necesitamos Something시� italia para tomar tiene que pagarme, Gracias.